Hoy en Cristina Bueno, yo originalmente tenía ganas de actuar Están buscando una gente que haga un doblaje para Eduardo Yáñez Para el final de Dulce Desafío Fui y bueno, pues hice el final de la novela Que era una moto en una llanta Y a partir de ahí, pues vi que había escuela Pregunté, me ofreció el señor Eugenio Cobo la escuela Y hice la carrera y aquí estoy Y a ti me contó a mí que cuando tú estabas en ese centro de capacitación Tú eras un poco gordito Bueno, a lo mejor no hacía mucha dieta ¿Cómo hiciste para ir de un poco gordito a estar tan re bueno? Bueno, ya si lo vemos así Yo pregunto lo que ellas quieren preguntar Porque me toca, ¿verdad? Bueno, obviamente siempre he cuidado mi físico Vengo de, bueno, pues mi padre es un agente deportista Mi madre también Mi padre está increíble también Y bueno, cuando tomé conciencia de que mi trabajo Y lo que tengo es mi herramienta de trabajo Yo dije, bueno, pues para este público tan maravilloso Hay que darle lo mejor de mí ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!